Buenas, buenas, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos al pase del que habla el país, el pase que escucha. El país, caballero, Jime, ¿qué tal? Hola. Hola, Fernando. Fer. ¿Cómo va? Bien. Pareciera que esta semana es una semana en la cual van a empezar a verse cómo se juegan en la calle, en las góndolas, en la vida real, algunas ideas que hasta ahora el gobierno planteó en teoría. Hay mucha expectativa, están todos los ojos puestos en lo que vaya a pasar mañana, en las movilizaciones convocadas en un nuevo aniversario del 20 de diciembre de 2001, pero también empiezan a verse los efectos en las góndolas cuando la gente se vuelca a hacer las compras previas a las fiestas, que también es un momento muy sensible en el bolsillo y en el corazón de los argentinos y de las argentinas. Pero está claro que ante esa situación, ante esa situación en la cual las ideas empiezan a jugarse en la realidad y ya no en un mundo teórico, el gobierno de Milley se mantiene en sus posiciones originales, no hay una pragmatización, no hay una flexibilidad diciendo, bueno, ahora que tenemos que aplicar esto vamos a movernos un poco. Y eso es creo parte del choque que se va a ver entre expectativas y realidad pronto, muy muy pronto. Me llamó mucho la atención el mensaje de ayer de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Podemos empezar a repasarlo, empecemos por el primer tape, cuando repite que los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la calle y que corten la calle. Porque pareciera como si fuera una vocera del Ministerio de Seguridad. Es decir, la ministra que se tiene que encargar de atajar a los caídos, como dijo el propio Milley, lo único que hace es advertir sobre las consecuencias de salir a protestar que tienen esos caídos, sin decir una sola palabra sobre qué herramientas va a haber para contenerlos, para darles un sustento, para sostenerlos, aunque se supone que ella era la que tenía la billetera abierta. Veámoslo. Las organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Por otra parte, creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan. Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente, el que corta no cobra. Bien, ahí hay muchos aspectos para evaluar. El principal, y lo tiro acá sobre la mesa para que lo charlemos, a mi parecer es un profundo desconocimiento de cómo funciona ese sistema y del rol que cumplen las organizaciones sociales. Porque en la práctica las organizaciones sociales son una barrera más de contención. No son un elemento que genera desorden, sino más bien todo lo contrario. Al menos así han sido durante los últimos años, incluso durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Yo me niego también a naturalizar que este sea el problema fundamental de la República Argentina, digamos. Que haya cortes en la capital federal, el país es mucho más grande y hay problemáticas de todo tipo. Que este sea el principal problema para que la Ministra del Ministerio Holístico de Capital Humano salga decir esto que dijo. Yo no sé cómo decirlo sin que suene ofensivo, pero es una burrada. Es una burrada. Porque vos no podés a alguien privar de sus derechos constitucionales por un derecho adquirido que vos, en todo caso, lo tenés presupuestado y se lo das, digamos. Pero la gente tiene ese derecho. Vos no podés condicionarla en sus derechos constitucionales. No hay ninguna ley, ni ningún decreto, ni nada que diga que vos puedas perder el plan Potenciar Trabajo. Porque aparte dice los planes en general como si fueran muchos y distintos. Y en realidad lo que está es el plan Potenciar Trabajo. Porque la asignación universal por hijo que cobran tanto los hijos e hijas de los desocupados y desocupadas como de los desocupados y desocupadas es una asignación, no es un plan. Te viene por la ANSES a tu recibo de sueldo, estás registrada o por el cajero cuando lo vas a cobrar a fin de mes. No lo tendrían que anunciar, ¿no? En todo caso, porque lo que están haciendo es, obviamente, es inconstitucional. No podés renunciar a un derecho. Pero claro, yo digo una cosa. ¿No pueden hablar? ¿No pueden manifestarse alguien porque cobra un plan? Además, hay otros presupuestos ahí. Por ejemplo, que toda la gente que va a las marchas cobra planes, en principio. En segundo lugar, el presupuesto de que el Estado tiene la capacidad de detectar individualmente a todas las personas que asisten a una marcha y cruzar eso con una base de datos de los planes, lo cual es muy difícil de hacer y si se hace es profundamente inconstitucional. Porque la verdad es que no hay ninguna herramienta legal que permita hacer eso. Creo que va a haber un, insisto con lo que decía al principio, un choque con la realidad. Cuando todas estas ideas traten de empezar a bajar a la calle, que van a mostrar o bien una profunda impotencia del Estado, que va a desautorizar enormemente a las autoridades, valga la redundancia. O bien, un ejercicio enormemente autoritario del poder estatal, mucho más de lo que hemos visto en los últimos años e incluso en los peores momentos. Yo todos los días les prendo una vela para que Petrobelo esté tranquila. Porque ella le puede decir un día a Milei, matalos a todos y Milei va a disparar. O sea, es la asistente terapéutica de Milei. Ah, la pucha. Sí, entonces... Ella y Karina son las dos personas que llegan directamente... Claro, pero no cumple esa función. Petrobelo sí. De hecho hay una escena, yo ya la he contado acá, un brote que tuvo Milei en el marco de una entrevista y fue Petrobelo y lo tranquilizó acariciándole la cabeza. O sea, cumple esa función de contenerlo a Milei. Así como lo contiene, un día, si Petrobelo se cansa, dice matalos a todos. Lo descontiene. Claro. Entonces, yo digo, estamos ante una persona muy relevante del esquema de poder de la Argentina hoy. Anómalo. Distópico. Bueno, sí, es lo que votó el 56%. Y me detengo en ese detalle. Es contrato electoral lo que anunció ayer Petrobelo. Es todo lo que ustedes dijeron. Es ilegal, es políticamente inviable, probablemente termine siendo un derrape político severo porque la realidad se va a imponer más allá de las pretensiones represivas. Pero es contrato electoral. Y yo no me olvido de Macri planteando la idea de orcos. Porque como en el mundo existió el fascismo, digamos, y el fascismo se constituyó en la lógica de que hay gente de bien, ¿cómo se llaman a sí mismos? Personas de bien. Personas de bien. Personas de bien y orcos. Personas de bien y otros. Me parece que lo que ayer vimos fue la construcción desde el Estado de esa narrativa. Sí, claro. Desde el Estado. Hay una ciudadanía de segunda. Exactamente. Exactamente. Dicho por la persona que es la asistenta terapéutica de mi ley. O sea, tiene mucho poder sobre los resortes del Estado. ¿Puedo retirarlo de burrada? No, no, no era para que te asustes. Digo, es una persona con mucha... Es concubina en olivos. Bueno, bueno, bueno. No, no. Va a vivir más con el mismo derecho. Conviviente, conviviente. Hay un factor más que me gustaría introducir en la ecuación. Porque la amenaza de sacar el plan social, si se protesta, está acompañada de la decisión ya anunciada por Caputo la semana pasada de licuar el valor de esos planes sociales. Dijo Caputo que los planes sociales van a continuar, pero con el presupuesto del año pasado. Es decir, que en pocos meses van a pasar a valer la mitad, un tercio o menos de lo que ya valían. Con lo cual se puede volver en contra. Porque cuando ese plan que a vos te servía para vivir, te deja de servir para vivir, la provocación de si salís a protestar te lo saco puede ser hasta un combustible para que tenga más ganas de salir a protestar. Porque, ¿qué me importa que me saques esto si total ya no vale nada? Bueno, pero en los juegos del hambre, yo creo que lo que estamos es en ese esquema de pobres contra pobres, de todos contra todos, de ciudadanos contra ciudadanos, ciudadanos que consideran a otros cucarachas. Bueno, situaciones así, de una violencia transversal. Transversal, pero unidireccional. Sí, sí, transversal digo porque es un todos contra todos, me refiero. Se está buscando un esquema, sí, obviamente, siempre va a terminar siendo el sector más concentrado de la economía contra el resto, porque en definitiva es el que se beneficia de ese río revuelto. Y dentro de lo que es la población de a pie, hay un nivel de violencia, de racismo y demás, desde el sector que apoya a mi ley, que no se ve en el sentido contrario. Una cosa que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en las redes sociales, es cómo se naturalizó el uso de la palabra marrones, para no decir negros, pero que ahora pareciera que estaba validado, ¿no? Acusar a los piqueteros, los pobres y todo eso, por su color de piel. Eso no se veía hace meses o hace años, es algo que se naturalizó. No se veía, no significa que no existía. No, no significa que no estaba, pero que se naturalice, se blanquee. No, no, no hay que naturalizar, yo coincido con lo que decía Roberto, no se puede naturalizar, no tengo esa pretensión, lo que digo es, esto representa un enorme desafío para las víctimas. Que en definitiva somos todos nosotros, o porque formamos parte de esos colectivos se agredidos directamente, o porque tenemos esa sensibilidad, digamos, más allá de que nuestra realidad económica sea distinta, porque la realidad económica de todos no es la misma. Ahora, en el caso puntual de la declaración de Petrobelo ayer, respecto a que se va a cortar con el presentismo, las planillas del presentismo, ojo porque eso se interpretó como que lo que se iba a evitar a partir de ahí, en una práctica ilegal, de tomar presentismo en las marchas. Y no era eso a lo que se refería. Son las prestaciones. Son, exactamente, es la columna vertebral del plan, porque sin ese presentismo no se convalida el trabajo, si no se convalida el trabajo entonces no se paga el plan. Con lo cual, el anuncio de Petrobelo constituye el fin del plan, porque si las organizaciones que son las que operan las cooperativas, en donde las personas trabajan para cobrar el plan potencial, no toma el presente, ¿quién lo toma? Nadie. Las cooperativas, puede ser, pero las cooperativas forman parte de organizaciones, no son agentes sueltos, agentes libres, digamos. Aparte, yo pienso, el gobierno, bueno, toma como primer enemigo a las organizaciones sociales, porque como ustedes dicen, la verdad, que ha habido pocas comunicaciones de ministros, salvo la de Caputo, las otras dos se le van a hablar exclusivamente contra las organizaciones sociales. Esta cosa, sí. Y si llega a haber un problema, no es que le estemos promoviendo, pero ha ocurrido en otras épocas de nuestro país, acercándose fin de año, cuando la gente ve que no puede comprar los alimentos que habitualmente compra, chequeen cuánto está un pan dulce, ¿no? Un tiro asado. Cuesta lo mismo que el bono este que le están dando un pan dulce. 10.000 pesos. ¿A quién le van a ir a pedir la interlocución? ¿A quién le van a ir a pedir? A las organizaciones sociales. Es que a eso me refería cuando yo decía que las organizaciones sociales no son parte del problema, sino de la solución. Y que sin organizaciones sociales, el conflicto social sería mucho más grande y mucho más amplio en la Argentina. Han canalizado ese conflicto muchísimas veces, quizás no de la forma que quieren Bullrich o Petovello o Milley, pero lo han canalizado. Sí, tampoco, ojo, porque vuelvo al contrato electoral, también en muchos barrios se votó a Milley en reproche al esquema de... Son los juegos del hambre. Exactamente. Sí, sí, sí. En muchos barrios donde el vecino está cobrando mal en un trabajo en blanco, ve como el otro cobra el plan y trabaja menos horas, por eso. No quiere decir que no trabaje. Trabaja menos horas. Bueno, eso ha generado una división en el tejido muy importante en algunos barrios, donde incluso tener un trabajo estable, es visto, codiciosamente por otro, y hasta se lo segrega en muchos barrios. La situación en el conurbano, fundamentalmente, que es lo que yo más conozco, o gente que conozco que trabaja ahí fuertemente, es explosiva en muchos, pero es explosiva sobre todo también las cuestiones del temperamento. Socialmente hay como una cosa larvada. Exacto, exacto. Pero entre los propios vecinos. Todos contra todos. Exactamente. Y en esa situación, el gobierno, en este caso, en boca de Bullrich, y te voy pidiendo el tape 7, ¿no? Le pone el chimichurri habitual, su receta tradicional de la casa, que es decir, toda la violencia que haya va a venir por culpa de agitadores cubanos y venezolanos. Que los iraníes no llegaron porque estaban muy preocupados por lo que está pasando en el Mar Rojo. Con eso. Pero, otra vez, la misma cantinela de siempre, veámoslo. Por último, brevemente, Joaquín Morales Solá escribió en su columna que la administración, mi ley, me imagino que usted debe estar al tanto, asegura que están en el país agitadores cubanos y venezolanos dispuestos a ayudar con el vandalismo. ¿Tiene algún dato sobre eso? Mire, prefiero no hablar del tema, porque usted sabe que son actuaciones que van dentro de un protocolo que no me permite que yo le dé esa información. Pero no me dice que no. Claro. Pero se está trabajando. Se está trabajando. Creo que el término técnico para estas cosas es falopa mal cortada. Académico. Sí. Pero Bullrich, que es bastante pilla y que recuperó la tranquilidad. ¿Se acuerdan que durante la campaña se la veía con problemas, a veces para articular ideas y demás? Ahora está nuevamente mostrando el rostro que le conocíamos. Dice sin decir. ¿No? Como que está diciendo, bueno, yo no te lo puedo... Es un acting eso. Obvio, más vale que es un acting. Pero están otra vez instalando este tipo de ideas. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero en 2018 cuando Macri era presidente, nos querían hacer creer que los mapuches eran una amenaza para la integridad territorial de la Argentina. Y estaban coordinados, ahí sí, con Inglaterra, los kurdos, y... Y los chilenos. Y los chilenos e Irán. Era una coordinación geopolítica que no tiene, pero ni... No, kurdos. Pero yo me acuerdo porque había... Está un congreso, creo, donde había... Había que explicar primero que eran los kurdos. Sí, los kurdos. Bullrich de kurda sabe. Sí. Bueno. La... 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 ¿Qué dice? El objetivo está claro. No se enojen. No, 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 no estoy enojado. El objetivo está claro. Vuelvo a la pregunta que quizás es más incómoda. Bueno, ¿y cuál es la estrategia correcta frente a este objetivo? Mañana va a haber una marcha de organizaciones de origen clasista. Muy fuerte, uno imagina. Pero también hay dispersión de movimientos. Hoy me contaban, por ejemplo, que ya se está organizando. Para hoy y para mañana un ruidazo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Sin salir a la calle, desde Balcón, sin salir a la calle. Esto lo están organizando. Para preservarse. sectores ligados al peronismo de la ciudad. Después hay otros sectores que están armando para el fin de semana, para el 22 de diciembre, una jornada nacional de asambleas y ollas populares. Esto lo están organizando movimientos populares y organizaciones sociales. AT arma para el sábado una jornada nacional de asambleas. Es decir, empieza a haber movimientos dispersos, nadie quiere acumular para otro, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, mañana marchan las organizaciones clasistas, entonces, para no acumular las organizaciones clasistas, que son las que tomaron la iniciativa, el resto de las organizaciones hacen sus propias marchas. Eso desde el punto de vista de la organización. Pero como siempre dice Jimena, hay parte de toda esta historia que no es organizada, que tiene que ver con la necesidad espontánea de manifestarse. En la decisión igual de no sumarse a la marcha del 20, además de esto de no acumular para otros, también tiene que ver con que hay muchas organizaciones que temen realmente por la violencia que pueda haber y hay una decisión de preservar a las propias militantes ante una violencia que consideran anunciada. Porque ahí sigue vigente todavía la instrucción de Cristina de evitar confrontar directamente con el gobierno para que el gobierno choque solo por el peso de sus propias políticas. Esa instrucción sigue activada. De hecho, no hay muchas voces del kirchnerismo más tradicional, más nítido que estén hablando. Lo que pasa es que por ahí lo que yo había entendido que era la estrategia era, bueno, esperemos a que salga más el común de la gente y no tanto las organizaciones a poner la cabeza para ser señaladas, estigmatizadas. Que primero se genere un clima y después que actúen de vocero. Exacto. Me decían una fuente, un dirigente me decía, bueno, el peronismo va a acompañar, no va a ser el que ponga, el que sea la cabeza de lanza. Y no me pareció, y no es un dirigente de los que hasta ahora han ido más que acompañando, han ido para atrás. Cuando les decía, che, suma fija, no, no, suma fija, no, esos no. Es un dirigente que le puso el cuerpo a la campaña y me decía, el peronismo va a acompañar. Y me parece más estratégico porque también pasa esto, yo entiendo el nivel de mecha corta que recién decía. Ahora, ¿me puede enojar entonces? Yo hasta no ver a los dirigentes a la cabeza, no salgo. Y a la mierda. Porque la verdad es que se le viene poniendo el cuerpo a la defensa de los cargos. ¿Ves por qué? Más allá de los dirigentes que sí hay que realmente pedirles una renovación o sacarlos. No, yo no quiero una renovación, quiero que estén a la cabeza. Basta de esto de esconderse atrás de la gente. Vayan adelante la gente. Es el rol del dirigente. Tengo que respetar que el pueblo argentino votó a este señor. Bueno, ¿y entonces que se van a esconder hasta cuándo? ¿Hasta que se pudra? A ver si zafan. No, no quiero que los empuje a caer. Yo no quiero que empujen a nadie. Estratégicamente se ve que esto se cae solo, esto no se sostiene. O sea, claramente, no se sostiene ni por arriba ni por abajo. como ciudadano. Porque el peronismo tiene que ser el que es democrático empujando a un gobierno. No, 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 no me importa cómo queden. Yo digo, vos acá tenés gente que está sufriendo. ¿Asumís la representación de la gente que está sufriendo o no? El problema es que tenés un peronismo que no asumió la representación de la gente que estaba sufriendo durante los últimos cuatro años. por eso. Entonces ahí también hay una crisis de legitimidad muy importante. Perfecto. Entonces la forma de recuperar legitimidad es esconderse detrás de las personas que reclamen. Yo te digo, es muy personal lo que estoy planteando. ¿Yo puedo defender al peronismo? No se involucro en esto. Sí, yo no estaba atacando al peronismo. Estoy diciendo que los dirigentes tienen que dirigir. El peronismo de Buenos Aires ganó al peronismo. Y eso porque cumplió el mandato de la gente y porque representó a la gente y creo que la sigue representando también. Sí, hoy se junta con mi leile. Me parece bien que se movilice la izquierda. Mañana es una movida del pueblo obrero, está muy vinculado al partido obrero, Belibón y todos ellos. Después el viernes hay un montón de organizaciones kirchneristas. Se las puede enumerar, pero son un montón de organizaciones kirchneristas las que participan. Creo que sí es cierto, me parece que se pretende actuar con cabeza fría. Cabeza fría que va a durar los cinco minutos donde haya una escena de catástrofe. Que puede ser por cualquier cosa así como un temporal te desorganiza. A mí me da la impresión de que el mechacortismo no sé si te colabora en este momento. A ver, todo lo que anunciaron es una barbaridad, por mucho menos que esto. Hace diez años atrás el país se incendiaba. Se incendiaba antes de que pasara nada. Yo vi una vez cuando López Murphy hizo el 0,5 de estos anuncios y se tuvo que ir echado por la franja morada. Es como que te echen los bomberos voluntarios de la boca, ¿viste? Y esto es como diez veces peor. Yo creo que se instaló una cosa de ver para creer también, ¿viste? Bueno, ¿será así? ¿Lo van a hacer? Sí. Yo creo que hay algo así como... Yo igual hablaba del Palacio y la Calle. Yo veo que los movimientos del Palacio son muy amables también. No hablaba tanto de la calle. La están acordando todas las cosas. Las dos cosas. Bueno, primero de la calle. Yo quiero ver vos hablabas antes del contrato electoral. Claramente el gobierno interpreta que le garpa enfrentarse en la calle a los movimientos sociales y a los piquetes. ¿Cuántas veces durante la campaña Patricia Bullrich pasaba algo en la ciudad y para criticar a Larreta decía conmigo esto no pasa? ¿No? Había alguien cortando. Bueno, ahora es la ministra de Seguridad y va a buscar mostrar mañana que con ella eso no va a pasar. Ahora, ¿qué va a suceder con la gente que está sufriendo el precio de la carne y todo lo que está sucediendo en general con la inflación? con esta escena que vamos a ver mañana seguramente. Gases lacrimógenos, palos, gente corriendo, los policías. Va a decir ah, qué bueno esto por fin o diciendo uuuh, esto es encima de que no pueden controlar el precio de un alimento le pegan a la jefe. Veremos qué es lo que sucede. Ojo, porque también hay que salir un poco de la trampa de mirar lo que sucede en las famosas 40 manzanas. Porque el estado de situación que está planteando económicamente este gobierno y ahora en un ratito nos metemos también con las medidas que anunció el Banco Central que son una pista más de cuál es el plan de Caputo. Recordemos que el Banco Central hoy en día es una subsecretaria del Ministerio de Economía. Pero ¿y la independencia? No, no sirve. Ya está. Eso caduco. Nunca más. Pero digo, ese estado de situación no necesariamente va a estallar en frente del Ministerio de Desarrollo Social, no necesariamente va a estallar en el Obelisco o en Plaza de Mayo. En los noventas, que son el modelo a seguir de este gobierno, el conflicto empezó en Tartagal, empezó en Chubut, no empezó en el centro, empezó en la periferia. No descartemos que vuelva a darse una situación similar porque realmente es donde se va a sentir más. Porque incluso dentro de todo, en el AMBA, es donde tenés el shate, tenés el rebusque, podés buscar la changa. Hay lugares donde si se cae la única actividad económica que sostiene pueblos enteros y cierra la fábrica de la que labura la mitad del pueblo de la ciudad, no hay un plan B para esa gente. No tenés la changa, no tenés un vecino que a lo mejor todavía sigue laburando y te puede tirar unos mangos o prestarte o invitarte a comer un guiso de fideos. Entonces, no perdamos de vista lo que puede llegar a pasar lejos de las 40 manzanas del centro porteño. Sí, Zizek decía que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Estaríamos ante esa... Creo que lo decía Marx antes que Zizek. Zizek lo recuperó. Como farsa. Bueno, lo reformula, Zizek. Dice primero como farsa y después como tragedia. La tercera vuelta es la que me parece... La tercera vuelta de proceso neoliberal violento es la que está en curso. ¿No? Cuarta. Sí, incorporas la... Yo estoy hablando desde la recuperación democrática, ¿no? 90, Macri ahora. Excluyendo el startup que fue la dictadura, digamos. De modo que entonces no hay que esperar que se repite linealmente. Ni los procedimientos de Estado ni los procedimientos de resistencia. ¿No? No, claro. Hay un aprendizaje acumulado de ambos lados. Por eso, yo decía, cuando decía esto de los dirigentes a la cabeza, pensaba no solamente en la calle, que tiene sus tiempos, sus ritmos, su proceso de acumulación, su hartazgo, su dinámica. Estaba pensando en el Palacio. No sé si vieron el fin de semana, Fer seguro que lo vio, porque lo compartimos en tiempo real, el programa que hizo Fantino en Canal 9. Porque Fantino es el hombre a quien Milley le agradece haberlo tomado en serio. Creo que Milley dijo, fuiste el primero que me tomó en serio. Y le agradece su carrera mediática y política. Sí. Y es un hombre que articula para Milley relaciones de poder. La relación de poder que está articulando ahora Fantino es con Yariyora. No es que solamente Fantino articula esa relación de poder. Yariyora es amigo de la infancia de Fantino, eran vecinos. Y de esa larga relación surge una relación política actual que es la del cordobesismo yariyorista, es decir, su versión pos-Schiaretti con Milley. Ese cordobesismo tiene datos empíricos, la cantidad de funcionarios de caballo que pasaron por la gestión de Córdoba y ahora se están incorporando al gobierno de la nación. Pero fíjate esta imagen, es muy impresionante porque ahí está los gobernadores para la gobernabilidad y es transversal. Ahí tenés a Nacho Torres que es de bueno, la última vez que viera de Bullrich ahora no sé para quién. Era de la retista. La retista. La última vez estaba más cerca de Bullrich. Es pro, es pro. Sí, pero es pro. Pro no macrista. No macrista, digamos. Bereltinec, que la última vez que viera de Massa. Es de Bereltinec. Y está en alianza con la Campor en la provincia. Tiene siempre ese bebo a mano. Bueno, Fantino, que está ahí articulando con Maxi Pullaro. Pularo, como le dice Abra Pañi. O Pularo. Maxi Pullaro. Yo le clavo la ye. Que proviene del radicalismo. Tiene un muy buen vínculo con un sector del radicalismo porteño. Es de Lustó. Responde a Lustó. Sí. Sí. Que es el presidente de la Unión Cívica Radical. Ahora sí. Yariyora, comentaba recién, que tiene aspiraciones como todos los gobernadores de Córdoba tienen aspiraciones presidenciales. La tuvo de la Sota, la tuvo de Chiaretti y Yariyora tiene aspiraciones presidenciales. Presidente de Córdoba. No, tiene aspiraciones de ser candidato a presidente. También esto vale para el radicalismo. Ayer los fue candidato a presidente. O sea, de la Rúa era Córdoba. En general, bueno, Menem se educó en Córdoba. Pero de la Rúa salió de la ciudad de Buenos Aires. Es de la incubadora porteña. Y a que los pobrecitos no es el mejor. Y Gustavo Sáenz, Gustavo Sáenz, para completar este cuadro de honor, Gustavo Sáenz, que es salteño. Ese sí era de masa. Que también la última vez que vi era de masa. y ahora puso varios cuadros propios en la gestión. Entre ellos a Flavia Rollón, que continúa en su cargo, mejor dicho, continúa en el gobierno, pero en un cargo distinto. Ya no está en energía, sino en minería. Bueno, estos son los gobernadores para la gobernabilidad. En el esquema que están tratando de armar francos, escuchen los nombres, francos, Fantino, Karina Milley. Sí, son los armados. A ver, Neustad acumulaba política para Menem. No es exótico que haya... Feynman reunió en su casa a Macri y a Milley cuando estaban muy distanciados. ¿Puedo partir una lanza por Neustad? Digo, no se merece esas comparaciones. Aún siendo una persona nefasta, tenía un nivel muy distinto. Jacobo, mirá, para que la comparación se entienda sin distinción de ideas, Jacobo Thirman ha acumulado política para gobiernos o para procesos políticos. Que periodistas influyentes acumulen para espacios políticos no es algo exótico. No, claro. Entonces, por eso yo lo menciono a Fantino porque es uno de los que está acumulando políticamente para Milley y está tratando de armar estos gobernadores para la gobernabilidad. Hoy va a haber una reunión muy importante en este sentido que es una mesa ampliada de gobernadores. No sé si están todos confirmados. Tengo entendido que sí, que van a estar los 24. Y ahí les va a plantear Milley dos cosas. El tema de ganancias quiere transferirle el costo político de la restitución de ganancias. Ahí ya te puedo anticipar que le van a decir que no. Que los gobernadores van a decir que no, van a volver con el tema del cheque. Y lo otro que escribió Fer hoy que es la reforma política, que es el caramelo de madera que viene asociado a la discusión por guita. O sea, cada discusión por guita va a venir asociado a un caramelo de madera para que nosotros discutamos cuestiones que no involucre negocios. Digamos. Que nos involucre a todos como sociedad por supuesto, pero que no involucre, que no nos metamos, que no miremos los negocios que están en curso. ¿No? ¿Vos sabés qué? Volviendo a la cena esa que comentábamos el sábado mientras vivíamos, me llamó la atención a mí poderosamente de los cinco gobernadores el pensamiento conservador, pero que era como el sentido común de esa mesa todo el tiempo, la necesidad de que no haya más impuestos, de que se libere el comercio, de que todo un pensamiento conservador general que la verdad que uno después lo escucha a Kicillof y es tan disruptivo con respecto a este sentido común, vamos a ponerlo entre comillas, que ahora es como lo que no es el sentido común del establishment político que hoy está en el poder. ¿No? La verdad que lo de Axel es totalmente diferente, pero me sorprendió esto gobernador, yo lo decía ayer, ya llora abiertamente diciendo hay que cambiar la ley de seguridad interior y que el ejército basta con esa pavada, yo estuve en Italia y está el ejército ahí, decía, ¿por qué acá puede estar en mi país? habría que preguntarle a la llora cuando el ejército italiano desapareció gente, ¿no? La tiba del río. Para ser gobernador de una provincia mediterránea es un gran surfer, se sube a la ola con mucha astucia. Bueno, es que aprendió de sus antecesores, si no te metes en las discusiones nacionales te quedas encerrado en Córdoba y nunca vas a poder ser más otra cosa que gobernador. Y está proponiendo a mi ley una alianza de poder que mi ley necesita, que es un puente con los gobernadores. Pero cuando lo escuchamos hablar de los pituguitos de la recoleta nos imaginábamos otra cosa. Claro. No, bueno, la ola cambió. O sea, viste como ese viento. Permítanme retroceder diez minutos en la charla. Si el conflicto no se desarrolla principalmente en el centro sino que empieza a brotar en la periferia, ¿cuánto puede durar la buena voluntad de los gobernadores con el gobierno central? Porque si algo aprendimos en la Argentina es que los gobernadores negocian todo, todo está sobre la mesa de discusión, pero que su prioridad número uno, dos, tres, cuatro y cinco es el pago chico. Es mantener la paz social, mantener los votos en su propia provincia. Y si mi ley empieza a tornarse impopular, yo no creo que le dure mucho la colaboración. Pero vos dije que... No, van a ser los primeros. Viste que el 60% de las personas considera que el ajuste es el otro, que hay que ajustar a otro y no a uno. Bueno, los gobernadores trabajan para eso, no es que creen que el ajuste no le va a tocar, trabajan para que no les toque y para que les toque a otros. ¿Quiénes son esos otros? Eventuales oponentes políticos del futuro, personas que les puedan disputar posiciones políticas del presente, no es un club de amigos la política. No, claro. Entonces, acá lo que vos ves es una transversalidad partidaria que se propone en una cena como soporte territorial de un gobierno que no tiene territorio, que no tiene ni capilaridad territorial ni territorio. pero que gobierna el país y como bien dijo Cristina, tiene la lapicera. El discurso muy anti-AMBA, ¿no? Claro. Y que también el de la mesa, como que acá se había vivido mucho de privilegios todo el tiempo, muy subsidiado y que todo eso lo pagaba el interior y que había... Eso acumula una mirada positiva del retiro de subsidios. Ahí, por eso. Bueno, por eso ya lo hizo Macri, dijo, miren la diferencia, la brecha que hay entre los subsidios del AMBA y los del interior, saquemos todos los subsidios. Ya lo vivimos hace dos años, tres años, cuatro. Es odio que la historia no se repite de manera lineal. Hay mucha gente que vive en el interior que piensa que por el hecho de que el AMBA esté más subsidiado que el interior, ellos no tienen subsidios. Y cuando saquen los subsidios se van a dar cuenta que ellos también van a empezar a pagar mucho más de luz, de gas, de transporte. Che, acaba de entrar ya a tribunales el primer amparo contra el protocolo antipiquete de Bullrich y esto, nos lleva a poner el foco en un sector que va a ser clave en los meses que vengan que es la Corte Suprema de Justicia. Va a ser árbitro de muchos conflictos y ayer, casualmente o no, tiendo a creer que no, los dos antagonistas en la interna de poder que hay en la Corte salieron a hablar y a sentar posición sobre la relación que va a tener el Poder Judicial encabezado por ese tribunal con el Poder Ejecutivo. Podemos repasar si quieren primero lo que dijo Ricardo Lorenzetti. Lorenzetti en este momento está en minoría, en esta Corte Anómala de cuatro donde hay una mayoría automática que viene votando sistemáticamente en conjunto ya desde hace algunos años que encabeza a Rossati y acompaña a Rosencrantz y Maqueda y un Lorenzetti ahí que muestra los dientes es el el que trata digamos de alguna forma de desarmar esa mayoría y que ayer salió a hablar no solamente sobre el vínculo con el Poder Ejecutivo sino también sobre el interno en la Corte. Veamos el tape número 11 donde Lorenzetti apunta contra Silvio Robles la mano derecha nada más y nada menos que Horacio Rossati. Nosotros tuvimos un pedido de juicio político ese pedido de juicio político se originó porque hicieron una imputación esa imputación inicial respecto de vínculos de uno de funcionarios de la Corte con funcionarios de una de las causas obviamente desde el punto de vista judicial esto se cerró porque además había un espionaje ilegal un asco pero después de eso sucedieron muchas otras cuestiones de vínculos que a mí me parece que nosotros debemos dar no sólo ser sino parecer y esta cuestión cuando yo entré a la Corte yo siempre tengo como modelos ¿no? digo ¿cuáles fueron mis modelos y cuáles son? lo que hizo Petrachi lo que hizo Fay lo que hizo Archibay en ese momento nosotros nos reunimos y decidimos sacar a todas las personas que creían que eran ministros de la Corte y hacían reuniones y hablaban fuera de la Corte y demás lo que se llaman operadores los echamos a todos entonces yo creo que esa conducta debemos mantenerla ¿y usted cree que Rossetti tiene un operador? no, bueno es un tema personal y yo hasta acá llegué yo esperé que todo el proceso terminara porque no quería que esto influyera en el juicio político se hizo el dictamen terminó y después de eso hice una nota interna se la mandé y bueno es su decisión y nada más yo creo que la Corte tiene que sancionar un código de ética como lo hizo ahora recientemente la Corte de Estados Unidos que dice que la apariencia es fundamental bien en el contexto de esa interna donde se están tirando con de todo decíamos la Corte va a tener que tomar definiciones importantes probablemente de las primeras vaya a ser el tema del protocolo antipiquetes porque es tan marcadamente anticonstitucional y además a diferencia de otras medidas que quizás tardan algunas semanas o meses en ver su efecto esta probablemente veamos ya el efecto en las próximas horas es probable que eso suceda y Rosati que fue también al mismo canal La Nación Más a hablar el mismo día que Lorenzetti insisto nada de esto es casualidad ¿Te puedo contar un chime? Sí, claro Estaba prevista la visita de Rosati y eso hizo que se apurara la entrevista a Lorenzetti El medio y el interlocutor es el mensaje Siempre La entrevista a Rosati estaba prevista desde la semana pasada en el programa de Pagni y Lorenzetti apuró una entrevista durante la jornada sabiendo que iba a ir a Rosati con Feynman Ahí hay una intención Feynman articula con Macri y con Milley Se propone como un puente entre ambos pero opera para ambos también Entonces la duda que surgía ayer era esto es una operación de Macri contra Rosati a quien detesta lo escribió en un libro y para valorizarlo a Lorenzetti en ese primereo o es una operación de Milley a quien no se le conoce destreza para este tipo de operaciones para condicionarlo a Rosati a través de Lorenzetti en un yo tiendo a pensar la primera opción Convengamos que igual Lorenzetti y Rosati no son nenes de pecho que se dejen operar sencillamente sino que se prestan gustosamente estas maniobras alguien lo habilita eso alguien le levanta la balanza ahora vamos a Rosati hablando del protocolo antipiquetes pero antes te comento algo que tiene que ver con esto que es que en un momento Pañi le preguntó a Rosati por las elecciones en Boca Rosati es un notorio fanático de Boca escribió libros sobre la historia claro que plateista no me lo imagino no no pero los plateistas tienen un comportamiento electoral particular y Rosati dio a entender que había votado por Riquelme que estaba muy contento con que Macri haya perdido ¿tenemos eso? dale veámoslo no el ciudadano Rosati el socio de Boca Rosati votó voté sí sí no me pregunte por quién porque ese secreto sí lo guardo bajo siete llaves pero pero la risa no pero voté voté y no se lo ve triste no a ver este yo creo que el club tiene que progresar tiene que seguir progresando hay muchos temas que hay que resolver sobre todo la gente que no puede ingresar a la cancha yo puedo ingresar a la cancha porque tengo platea hace muchos años pero hay 30 mil 40 mil personas todos los todos los domingos o más que quisieran entrar hay que encontrarle una solución a ese tema yo no digo porque si digo cuál puede ser la solución también una propuesta claro una propuesta pero bueno cualquiera sea la propuesta la que decida de esta comisión directiva hay que ampliar la capacidad porque porque me parece que es demasiada gente la que se queda afuera y la verdad que no es justo no es justo voy a preguntarle algo bueno dice que guarda el secreto bajo cien le faltó hacer así nada más anotarle otro privilegio no pagan ganancias van a la cancha de boca tienen plateas bueno a lo mejor paga por su abono yo le voy anotando privilegio pero vamos al siguiente fragmento que es ahora sí Rosati opinando sobre el protocolo antipiquetes de Bullrich que digo más allá del otro que tenía que ver con la rosca y demás esto tiene que ver directamente con el futuro inmediato del país veamos lo que decía test que tiene que se tiene que hacer acá que en realidad no solo lo tiene que hacer el juez en realidad habiendo buena voluntad lo tienen que hacer todos los actores todos los actores es decir o sea lo ideal es que no llegue al juez lo ideal es que no llegue al juez lo ideal entonces acá normalmente se plantea un conflicto de derechos ¿no es cierto? a manifestarse y a circular bueno ¿qué es lo que busca un juez? optimizar los dos derechos no confrontarlos y que sea de una suma cero o menos cero todavía entonces si usted me si usted me dice que un derecho va a anular al otro hay un ganador y un perdedor anular al otro puede decir que nadie se pueda mover o puede decir vamos a puntos exagerados para no pedirme sobre algo o puede decir que la circulación que la protesta sea de tres personas que caminen en fila india sin molestar al claro de tres personas en fila india y doblando en un carril claro entonces uno dice bueno me parece que acá o esto no se puede hacer o esto otro no se puede hacer la corte norteamericana tiene una jurisprudencia muy intensa sobre esto que es bastante ilustrativa donde con términos pragmáticos busca la compatibilización habiendo buena voluntad la compatibilización es posible es posible prácticamente en todas circunstancias sobre todo estamos hablando de un derecho a la protesta en un contexto democrático ¿no? sí otra cosa sería el derecho de resistencia a la opresión que está en el artículo 36 de la Constitución frente a un gobierno de facto bueno ahí sí no correría esto de la razonabilidad probablemente ¿no? el derecho a la revolución etcétera otra vez la sutileza de Rosati que usa como ejemplo el mismo que había usado Bullrich habló de fila india Bullrich había dicho horas antes que si hacía falta tenían que manifestarse ¿dijo que el derecho a la revolución no está consagrado en la Constitución? no, dijo que sí que sí que sí ¿el derecho a la revolución? el derecho a resistirte a un gobierno tiránico por eso bueno la situación acá es que la Corte va a tener mucho poder ya tiene mucho poder intrínseco al cargo y aparte asumen posiciones de poder que están por fuera de de lo que representa o de la institución que representa tengo para mí que el gobierno va a mandar tengo para mí como dato que el gobierno va a mandar un nuevo integrante de la Corte una nueva integrante de la Corte corresponde que sea mujer corresponde que sea mujer pero no está reglamentado no, no, no es uso y costumbre es uso y costumbre esto va a ocurrir uso y costumbre inaugurado por Néstor Kirchner digamos todo claro esto va a ocurrir en marzo pero probablemente el nombre se conozca antes para contar rápido cómo es la dinámica vos tenés que someter un nombre al público para que el público haga sus objeciones después eso se transmite al Senado el Senado tiene que cursar el trámite para la aprobación del pliego de quien resulte ministro o no de la Corte necesitas el apoyo por lo menos de la mitad de la bancada peronista si conseguís todo el resto exacto son dos tercios bueno ese trámite se puede iniciar ahora en verano hay dos nombres que vienen dando vuelta hace tiempo uno es el de Wayne Verde Roca que es la mujer candidata de Macri desde que se conocieron en el gimnasio en la zona de Canal 7 está bien compañeros del gimnasio compañeros terapeuticos la gente se conoce en lugares se conocieron en el gimnasio y en la zona de Canal 7 no está más el gimnasio había varios empresarios me acuerdo cuando era un gran escándalo que un chofer por ejemplo asumiera posiciones de poder es muy simpática la historia de cómo cuentan las malas lenguas que Wayne Verde Roca se acercó a Macri aparentemente con intenciones de algún momento de hacer carrera judicial cosa que hizo porque hoy es la ministra de la corte no sé cómo se llama presidenta titula de la corte de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires bueno ella es una candidata pero es de Macri Milley tiene una candidata no miro el nombre me doy los rasgos es civilista no es penal es civilista forma parte del dispositivo holístico que rodea Milley que incluye a Petovelo que incluye a Karina Milley es una jueza para decirlo sencillo es una jueza del fuero civil y comercial camarista estos son los datos que yo tengo no tengo el nombre en serio no es que me lo estoy guardando camarista que participó de algunas sesiones de diálogo con personas que están en otro plano astral personas o seres que están en otro plano astral habla con los perros también no me dijeron si con perros o con seres yo dije personas estuve mal con seres que están en otro plano astral o sea sesiones hay una figura muy relevante que es la el ouija no no es el ouija no es otro medio claro no esa tiene ventaja que uno puede consultar con juristas importantes ¿no? del pasado es una persona del conocimiento Milley no conoce de buscar en la computadora la jurisprudencia Milley no conoce mucha gente conoce pocas personas en este plano astral en este plano astral después lo amplio digamos en otro plano astral pero en este plano conoce pocas personas la persona que quiere Karina Milley que es de su conocimiento es esta camarista ¿por qué? porque es una camarista que se vinculó con el mundo Milley a través de la guía la guía holística de la familia Milley que es una persona que se dedica a hacer estas tareas de comunicación con el con el con otro plano astral bueno Karina me hizo reír el Tano Karina está organizando Olivos está dedicándole mucho además de gestionar porque alguien tiene que gestionar ese jefe tomar decisiones pero en su rol como secretaria general de la presidencia desde el punto de vista institucional su rol es acondicionar la casa presidencial forma parte de su ¿no? de su lo mismo que manejar casa militar custodia la secretaria general de la presidencia claro pero se dedica a eso a organizar viajes está organizando el viaje a Davos por ejemplo Oscar Parrilli de Milley claro ahora por ejemplo está organizando el viaje a Davos que es el primer viaje que va a hacer Milley va a estar 10 horas dice Milley porque no quiere dar una imagen de opulencia Davos es un lugar muy opulento tuvieron la oportunidad es un lugar muy opulento donde se reúnen los ricos de los más ricos de la riqueza más sabido con Mauricio con Macri tiene razón se verá con Elon Musk Mauricio lo presentaba con el futuro no me hagas hablar de Massa está muy activo retirar no se retiró muchachos quiero decirle si alguien estaba preocupado ganó Tigre si alguien estaba preocupado pues iba a retirar lo habíamos calificado como un hombre de estado ¿no? bueno es un hombre de estado gobierne quien gobierne o sea porque está siempre está bueno concluyo Karina Milley está organizando Olivos habíamos dicho que iba a vivir Nico Pose jefe de gabinete iba a vivir Karina perdón Sandra Petovelo ¿en su rol de ministra o en su rol de acompañante? no, no bueno es indivisible es indivisible es un country eso para bueno espacio hay va a vivir yo me perdí algo o todavía no dio ni una entrevista no, no no se le conoce la voz ¿a Feynman se lo llevan? no a Feynman no no pero se podría sumar un cuarto a ver se podría sumar un cuarto conviviente que es alguien que está en todas las reuniones de gabinete sin tener cargo no me digas Sturzenegger va a ir a él hoy estuvo Sturzenegger pero no es Sturzenegger ah Caputo es raro eso reunión de gabinete con gente que no tiene cargo es raro además Sturzenegger no solamente participa de las reuniones sino que las encabeza las encabeza es el jefe bueno el que va a estar es Santiago Caputo aparentemente el niño Caputo con el cigarrillo en la boca no, no perdón con el cigarrillo en la boca con no sé no sé si puede fumar el olivo yo supongo que es eso muy churro Caputo coincidimos en eso muy churro coincidimos mañana hablamos de los tatuajes de Caputo ¿qué quiere decir churro? muy churro muy rico chico es muy churro ¿te gusta? no es que me gusta es un muchacho guapo no sé es importante que este Caputo que se haya incorporado Caputo y ahora sí en términos políticos a esta colonia terapéutica que están armando los libros porque todo el dispositivo de poder de mi ley va a estar conviviendo en el mismo espacio físico quiero ser respetuoso con esto pero si tu intención es contenerlo anímica y políticamente al presidente que mejor que se puedan relevar personas a las que el presidente le concedió ese poder es la continuidad de Hotel Libertador por otros medios digamos a mí me suena más a una novela que leí hace muchos años que es Desde el Jardín bueno también qué fuerte me suena más a para los que no tienen ganas de leer la película la adaptación la película es muy buena también está adaptada Ralph Fiennes es Ralph Fiennes es el protagonista no, 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 no Peter Sellers ah, Peter Sellers bueno no son los locos Sam no, yo lo que digo es que es gente que tiene estas características y que llegó al poder y que hace muchos años que está tratando de contactar con el público de distintas maneras no sé si lo quieren ver ahora sí lo quieren ver ahora sí, claro esto pasaba en 2016 ¿en serio? a ver licencia en relaciones públicas ah, bueno pero Karina después siguió sí, no, no después sí, sí después le puso garra sí, sí, sí ¿qué es lo mejor de Karina? dicen los padres el carácter el carácter ¿qué es lo peor de Karina? el carácter me dice no, no sé no sé bueno, está bien escúchame bueno, está bien perfecto preparada Karina che, muy lindo muy lindo Aaron mirá lo que es Aaron uy, mirá lo que es ¿cuál es la raza de Aaron? pastor suizo oh, suizo qué lindo que es claro, esto es suizo suizo mirá, es Federer impresionante no puede ser qué lindo qué lindo y tiene calor ahora esto sí, pero no se le corta el pelo no, no ¿cómo no, no? dice el locutor ¿quién es? te lo dije la otra vez porque provoca una dermatitis dermatitis en la piel sí ah, pero si dermatitis le puede dar igual a mi perro le dio acá abajo ah, bueno, también eso es por el calor pero si le cortás es peor le da más dermatitis claro preparada lista Karina, Karina a ver cuántos tienen que tirar Aaron está la moto está el combo lava de lava vajillas smart tv heladera lavadera mandé ahí va vamos, vamos vamos, vamos que se puede a ver a ver, sí el combo el combo el combo el combo el combo ay, qué lástima hizo nueve antes nueve ¿cuánto? nueve hizo ¿hizo nueve? cuando practicó ah, bueno mirá lo que es Aaron mirá Aaron ¿no busca novia Aaron? sí, busca novia busca novia pero busca una novia así blanquita sí, blanquita ah, blanquea Aaron quiere blanquita Aaron, ah, bueno si Aaron quiere blanquita que se la busque y se la encare llame por favor Aaron mirá lo que es Aaron ahí va Aaron nueve, nueve, nueve nueve, nueve nueve ay Aaron tiró nueve antes y ahora tiró cuatro lo lindo que es Aaron sí mirá por favor dónde consigo un Aaron a ver y ahí está qué pelaje y a verlo qué precioso claro, el pelo es un aislante ¿eh? el pelo es un aislante pero con el calor el frío parece un flomero es lo más lindo es muy lindo ay, ay, ay bueno, esto es hallazgo de de TikTok creo, ¿no? está circulando por allí desde el año 2016 Karina Milley en el programa de Guido Casca compitiendo con el perrito Aaron y los padres, ¿no? con los que Milley se llevaba tan mal lo que más me impresionó es que cuando le preguntan qué es lo peor de Karina los padres no dicen nada el límite vertical parece que no tiene peor no se miraron bueno, no sé si miró la escena se miraba como diciendo y Guido Casca que es muy perceptivo el carácter porque lo mejor que tiene es el carácter y lo peor el carácter bueno, eso es lo que valoriza particularmente Milley de su hermana en términos de gestión esta escena antes de que Milley fuese una figura pública 2016 claro todavía no era una figura pública pero habla de la velocidad que tuvo este dispositivo de poder que yo estaba describiendo que va a convivir en Olivos la velocidad que tuvo de 0 a 100 estamos hablando de que en 6 años y ojo porque yo sé que al poner esto hay personas que están diciendo bueno gente común gente común que está en una situación extraordinaria ¿por qué no? si personas que se prepararon para estar en lugares extraordinarios nos trajeron hasta acá y hasta acá es un lugar de carestía de problemas de sufrimiento bueno, ¿por qué no probar con gente común? bueno, eso es lo que van a tratar de explotar me imagino yo todo el tiempo que puedan todo el tiempo que les dé la cuerda o la mecha el problema con esa de plan es que si hay algo que salta de la vista es que Milei no es una persona común es decir se lo puede tratar de vender como gente común pero claramente él no es para poner una expresión no es el vecino de al lado no bueno, la hermana quiere que su perro blanquito esté con una perra blanquita sí Guido Caja preguntó cómo se puede tener uno igual bueno, clonándolo es la respuesta evidente en esta situación bueno, mientras todo esto pasa hay gente que está ganando mucha plata si quieren mañana mañana se los cuento pero ahora en un rato en el programa vamos a estar hablando de las últimas medidas que tomó ayer el Banco Central que como decíamos a esta altura el partido es una subsecretaría del Ministerio de Economía no existe ningún tipo de independencia ni nada por el estilo pero spoiler ya te licuaron el salario ahora quieren licuar tus ahorros básicamente de eso se trata poder adquisitar los ahorros el plan de dolarización clásico digamos y como venimos diciendo siempre cada peso que te falta vos en el bolsillo es un peso que tienen en su bolsillo las personas más ricas y poderosas del país en el marco de este plano me quedé pensando una cosa con esto de esta señora que habla con otros seres de otros ámbitos que puede llegar a la corte que puede llegar a la corte suprema me quedé pensando cómo el gobierno de Alberto y Cristina no se pudo poner de acuerdo en una candidata para la corte suprema ni un candidato para el procurador y ahora lo va a poner este gobierno desastroso bueno hay que ver hay que ver si tienen los números para ponerlo tampoco va a ser tan sencillo tampoco le va a resultar tan sencillo a este gobierno juntar las mayorías necesarias lo cual nos pone en otro escenario malo que es seguir cuatro años más en este esquema absolutamente anormal veremos la verdad es de Guatemala guatepeor lo que envidia Fer es la actitud ¿no? si la actitud la verdad le envidia la actitud que quiere que te diga un país unido por la radio 107.3 nuestra radio la actitud la actitud de 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 la actitud